¿Qué pasa con la moto? Estábamos hablando, yo venía de la pineta, venía de esa edad. Cuando miro bien, viene, se me acerca y me saca un arma. Y era el papá de mi hija y yo lo miro y como que me quiere hacer un tiro y gatillo y no le salió el tiro, se trabó. Y siento que se trabó y yo me cubro, me agacho para abajo y no atiné ni agarra a la mija. Recordemos eso, ¿no? Vos estabas con tu hija. Y como le digo a mi amiga, podría haber sido yo, mi hija o tu hija, porque ella estaba sentada un poco más para allí y las nenas estaban al frente, las dos. Entonces yo tenía un miedo que yo fui a la segunda y pedí a un policía en la casa. Tengo consigna todavía y ayer me enteré que ya lo arrestaron, me puse más tranquila. Pero igual tengo miedo, o sea, me quedó ese miedo hasta que yo no me haga tratar, no voy, está bien. Y ayer me dijeron, ya lo atrapamos, mamita, quédate tranquila. Estás más tranquila, sí, pero yo cuando vi el noticiero quedé más traumada, porque el papá de mi hija, o sea, vi cómo lo sacaron. Cuando vi el arma y todas las balas, quedé peor, porque digo, ay, tenía bala para mí, tenía bala para la exmujer. Entonces yo, apenas pasó eso, la llamo a la exmujer. Yo tenía contacto con ella porque una vez nos cruzamos en el centro y yo la reconocí a la nena y le dije a esas hijas de pelado, ¿por qué iba a tener problemas con ella si ella no tiene nada que ver, las nenas no tienen nada que ver? Entonces hablamos ahí, se conocieron las chiquitas y bueno, yo le pasé el número si necesitaba algo, ella también. Entonces le llamo, le digo, Marisol, le digo, pelo, me acaba de hacer un tiro, por favor, cuídate. Le digo, yo le decía a la policía, oh, el miedo que tuvo, ella le tiene terror, ella ya la había amenazado, ya he vivido, su casa se tiró, entonces ella tiene más de 20 denuncias. Y ese día, ¿qué recordás? ¿Te dijo algo? ¿Disparó? ¿Cómo fue ese momento? ¿Te dijo algo? No, cuando él pasó, estaba mudo. Yo no sé si estaba drogado, estaba tomado. Él pasó, me miró y directamente apuntaba con una cara de bronca. Una semana antes, yo estaba conversando con un amigo en la esquina, le digo a mi hija, ya eran como las 12. Le digo, papá, cuídame un ratito de la semana, voy hasta la esquina a hablar. Voy a la esquina, él ya me venía siguiendo, porque ya me habían dicho que me venía siguiendo. ¿Ya sabías que él estaba detrás tuyo? Sí, yo ya sabía, porque fui a mí, bueno, cuento primero lo de ahí. Pasa él, todo encapuchado, él con un amigo encapuchado, así la cara, todo. Yo lo miro bien, porque se acercó bien la moto, digo, el papá de mi hija, le digo a él, y mi amigo se baja la moto porque pensó que él me iba a venir a pegar. Cuando se baja la moto, el papá de mi hija pasa y dice, yo, vos te voy a cagar, tiro, acordate. Y lo cumplió. Hubo una pelea re fuerte que fue ahí cuando tuvo problema mi hermano también. Casi me quebró la nariz. Mi hija ya había nacido, y yo me había enterado que él andaba con otra chica y todo eso, y yo, había nacido mi hija, entonces yo le reclamé, no me acuerdo qué pasó, y él se levantó y me entró a pegar. Claro, yo le reclamé porque después tengo una hija y él andé con otra chica. Nos pusimos a discutir y él me empezó a pegar. Casi me quebró la nariz, tenía toda la cara morada. Yo la llamé a mi mamá porque mi hija no tenía ni un mes. Yo no podía creer, cuando me hizo el tiro ya fue suficiente para mí, yo llamé a la policía. Y lo único que quiero es que el juez sea justo y le dé los años que le corresponden. Porque no va a pasar un mes, va a salir con más bronca y directamente me mata a mí, la mata a la ex mujer y falta que la mate a mi hija.